Ahi esta un carro esta Si? Un carro esta Si, ahi esta Por aca por el humo en la vía esta parada Ahi se le ve lo que brilla Que brilla el parabrillo Que es muy fácil Ya hasta el duro Va a estar en el de lasubras Ahi que es lo que se le veía Compresente el deprimiento Lo que pasa es que está en la vía que está montada No puedes dar cuidado De esta aprendizaje Unr Timing No se pierde Vamos a ver Gracias por ver el video.